Lupita Lube, 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 lube Ay, Lupita Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que es guapa, chosa Si, Lupita, baila Lupita Si, Lupita, baila Lupita Baila Lupita Baila Lupita Baila Lupita Ay, ay, ay Hey Lupita, tú y yo no vamos a bailar Hasta Yutla, guerrero, a bailar la cumbia Con la super explosiva son una dinamita Lupita, Lupita, ay Lupita Ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, Lupita hermosa Baila esta cumbia que es guapachosa Sí Lupita, baila Lupita Sí Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita, baila Lupita Y nuevamente mi gente Todo el mundo con la manita arriba Todo el mundo con la mano arriba La cumbia colombiana se baila con la mano arriba Hey, 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 hey Y en Ayutla, a gozar Lupita, Lupita, ay Lupita Lupe, 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 Lupe Ay Lupita, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa Sí Lupita, ven Lupita Sí Lupita, ven Lupita Baila Lupita, baila Lupita Baila Lupita Baila Lupita Y toda la chica volviendo a la cintura Cinturita Cintura 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 Cintura